y qué onda amigos bienvenidos a este vídeo a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer una bromita a mi primo este consta en una aplicación que es una resurradora según este después esperemos a ver que salga esta bromita ahorita ya son ya van a las 10 y todavía él sigue durmiendo de hecho él se levanta hasta como a las 11 o 12 pues sin más por el momento esperamos que salga esta broma si están si ven esta broma es porque en verdad salió y pues vamos no 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 no